En el tutorial de hoy vamos a decorar una pequeña lata. Bienvenidos yo soy Marivi González y esto es el rincón de Ángela. Vamos a empezar poniendo una capa de gesso o imprimación sobre la superficie de la lata. Esta capa lo que nos va a hacer es primero proporcionar una base blanca sobre la que trabajar y después proporcionar una capa en la que tengamos un agarre garantizado para cualquier tipo de pintura. Como siempre suelo hacer aplico el gesso con una esponja ya que me deja una especie de granulado de textura granulada que me gusta mucho. Con el pincel se quedan las marcas y no queda tan bonito. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza de color jazmín. Si veis que se transparentan las letras como en este caso podéis aplicar un par de capas de pintura hasta que veáis que no se transparentan los dibujos que lleva la lata. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a construir la tapa de la caja. He recortado tres círculos con el contorno más un centímetro que tiene la lata y otros tres circulitos más pequeños y ahora los vamos a pegar con cola blanca. Vamos a pegar los tres círculos de cartón grandes juntos y los tres pequeños también juntos. Con cinta de carrocero o cinta de color de papel color crack vamos a sellar los bordes del cartón poniendo el papel así de esta forma en el borde vamos a hacer que quede más liso. Vamos a hacer esto mismo en los dos círculos de cartón. Ya tengo los dos círculos sellados y ahora los voy a pegar uno con el otro. Para el siguiente paso vamos a necesitar un stencil y pasta de modelar. Yo voy a utilizar esta de acrílex que además es flexible. Con el stencil puesto encima del círculo de cartón más grande vamos a extender la pasta con una pequeña espátula. La extendemos por encima del stencil hasta cubrir por completo lo que es la circunferencia de cartón. Nos ha quedado un relieve precioso y ahora vamos a dejarlo secar. Con pintura acrílica de color azul vamos a pintar la tapadera una vez seco el relieve. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta a la cual le quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos solamente con la capa decorada. Con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando las flores de la servilleta. Con el agua vamos marcando el caminito por donde queremos romper la servilleta y de esta forma la recortamos. Ya tengo recortada la servilleta y ahora vamos a hacer el decoupage. Ponemos la servilleta en su sitio y con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento para decoupage. Es muy importante utilizar un pincel adecuado. Este tipo de pinceles ancho y plano es perfecto. También que apliquemos las pinceladas bastante cargadas de pegamento. Si aplicamos presión con el pincel cuando el pincel no está húmedo, no tiene bastante pegamento, se rompe la servilleta. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a ir pegando las flores en todo el contorno de la lata. Una vez seco el decoupage vamos a decorar la parte de abajo de la lata con una ramita pintada con el mismo tono de azul que hemos utilizado para pintar la tapadera. Es una rama y hojitas alrededor. Lo tenéis que hacer con un pincel el más finito que tengáis. ¿Veis? De la misma forma vamos a decorar la parte de arriba de la lata con hojitas y una rama. Mientras se seca la lata vamos a decorar la tapadera de nuestra cajita. Yo estoy utilizando pátina color plata, de la que se aplica con el dedo, pero si no tenéis este producto podéis utilizar pintura acrílica y hacer la técnica del pincel seco. Esto es simplemente para realzar los relieves que habíamos puesto en la parte de arriba de la tapadera de la cajita. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz sobre toda la superficie de la tapadera y también de la caja. Con pegamento vinílico block voy a pegar una cinta de brillantitos en el borde de la tapa. Como siempre os digo, esto es a vuestro gusto. Si os gustan más las perlas, algún lacito, algún encaje, lo que tengas por casa y lo que más te guste. Una vez seco el pegamento ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!